Esa es donde nació todo, la cuna, las civilizaciones de un lado y de otro. Uno no imagina que exista la posibilidad de realizar esos deseos o esos anhelos. El Mediterráneo es vida, es mezcla de razas, es guerra, es historia. Escucho mucho de que no están integrados, pues yo no sé en qué tenemos que integrar. Desde Julio César, que es donde llega, aquí Leopatra. El segundo día yo ya perdí todo, yo creo que en esos días perdí toda la memoria. Palmira, toda la Mesopotamia, los finicios, los griegos. Cada vez que me metemos las piernas, las manos, queramos girar, nos cortamos todo, llenamos de sangre. España, lo que es hoy en día, todo. No sé si me arrepiento de haber venido a Europa o a España, pero lo que sí sé, la vida que tengo aquí, no es la vida que yo tenía en mi país. Italia y su grandeza con el Imperio Romano. Y creo que si soy aquí, voy a conseguir todos mis sueños. Me parece que es muy bonito, no puede ser un mar como el mar Mediterráneo, que sea un sitio de muerte y destrucción. Y la gente se muere, no hubiera pasado nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!